Hoy estamos en la escuela número 20 de Islas, en el Paraná Miní, donde se está haciendo un operativo en conjunto, acercando el Estado a cada uno de los vecinos, en este caso, en nuestro extenso delta hay vecinos que tienen dos horas de lancha para poder hacer algunos de estos trámites. Entonces, que ellos no tengan que ir a buscar al Estado, sino que el Estado esté cerca de sus viviendas, facilita. Hoy se han podido hacer jubilaciones, trámites de la AUH. La verdad que ha sido una jornada muy exitosa, que se viene haciendo durante toda la semana a nuestro querido delta y agradecemos al Gobierno Nacional de tener un Estado cerca de nuestros vecinos. La idea es esa, ¿no? Es el Estado el que tiene que hacer ese esfuerzo. Y acá, por suerte, pudimos conseguir que viniera ANSES, que viniera PAMI, que viniera RENAPER, que la gente se jubila. Recién estábamos con un vecino acá con el intendente, una persona que vino y se jubiló hoy mismo y después se pudo hacer también el carnet de PAMI, ¿no? Bueno, esa es la idea, poder acercarles y poder facilitarles los servicios y que el vecino se vaya contento. Es muy importante, aparte se hizo un trabajo muy a conciencia. Acá el problema es que venga la gente, porque vos la podés convocar, pero es difícil que venga. Al poner lanchas, al mandar mails, al llamarlos, se logró eso. Ayer hubo 40 y hoy ya creo que hemos superado esa cantidad. La verdad que los vecinos han recibido con mucha alegría y con mucha responsabilidad y cuidado todo este operativo. Se respetan todas las medidas de seguridad y sanitarias, tanto para el personal como para los vecinos de la isla que están participando y haciendo sus trámites. Así que muy contentos. Nuestros vecinos de San Fernando también y el Estado Nacional, Provincial y Municipal está presente, como es lo que nos comprometimos con nuestros vecinos. Me parece espectacular y la verdad muy contenta que haya venido ANSE acá a la isla. La verdad que es muy bueno. No han dado la lancha de la escuela que nos traiga. Me voy a hacer el trámite ANSEE y hacerme el DNI nuevo. Buenísimo porque me queda más cerca y más posibilidad de venir a acercarme acá en la isla. Estaba necesitando hacer trámite ANSEE y ahí estamos para resolverlo.